Los seguidores del Atlético Bucaramanga ansían un triunfo en el duelo de mañana ante Fortaleza, aunque algunos sienten aún el peso de los puntos perdidos en fechas recientes, el amor por el equipo permanece firme. Espero que mañana el equipo salga con todas, ustedes saben que en los últimos partidos todo ha sido polémica por estos errores arbitrales y pues, ahí el Bucaramanga tiene que demostrar que es más que un equipo beneficiado por otros. Podemos esperar la entrega, la entrega que siempre han tenido cada uno de nuestros compañeros, esperamos que sigan así, sabemos que el VAR y otras cosas han pasado ahí que como que no quieren al Atlético Bucaramanga, como que les da rabia. Esperamos que le vaya bien al equipo, que se remonte y cumpla la proeza de la primera temporada, esperamos que le vaya bien. Esperamos que gane, porque en realidad la Junta Directiva del Bucaramanga tiene una mala costumbre que por favor qué bueno que vea, lo va a vender a los demás equipos. No sostiene el equipo, la plantilla titular no la sostiene. Aun cuando la clasificación a los cuadrangulares es casi imposible, muchos aficionados siguen aferrados a ese sueño, otros agradecidos valoran una temporada que quedará en la memoria del equipo y la hinchada. Es difícil, pero no imposible mi papá, le digo la verdad, mañana vamos a ganar, vamos a entrar entre los ocho como el primer periodo y sabe qué, nos vamos a llevar la otra estrella. La realidad es que el Bucaramanga tiene con qué, desgraciadamente pues los árbitros nos han metido la mano y por eso es que pasa lo que pasa. No va a ser el último, no va a ser el último, mañana ganamos. Como muestra de gratitud, el club auriverde dispuso un 40% de descuento en el precio de la boletería para el encuentro de mañana. Las puertas del estadio se abrirán a las seis de la tarde para recibir a la hinchada leoparda en su último juego en casa.